Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de recoger dos o tres cositas. Hubo, sobre todo en las últimas intervenciones, distintas referencias a la cuestión de la derrota, de las causas de la derrota, de las cosas que es necesario revisar, de los errores, de los candidatos, de las estrategias, de las defecciones. Yo quería decir dos cositas muy rápidas en relación con la derrota. En estos últimos días me vino muchas veces, al recuerdo, una imagen de la película El Padrino, del Padrino 3, en la que el personaje de Al Pacino se va a confesar con un cardenal, que luego sería Juan Pablo I. Y el cardenal, para mostrar la escasa permeabilidad de los pueblos europeos a las enseñanzas del cristianismo, toma de una fuente y saca de la fuente, evidentemente mojada, un guijarro del canto rodado, lo rompe contra el borde de la fuente y le muestra al personaje de Pacino que adentro el canto rodado está completamente seco. Y le dice, hace años y años que está en el agua y por dentro está completamente seco. Así, los pueblos bárbaros de Europa, hace milenios que están rodeados del discurso del cristianismo que todavía no logró penetrarlos. Yo pensaba en eso pensando en estos últimos 12 años increíbles de política argentina que hemos vivido, que fueron años de fortísima democratización de nuestra vida pública, de democratización en el sentido fuerte de incorporación, de ampliación, de generalización, de universalización de una cantidad enorme de derechos. Pudimos pensar cosas que nunca habíamos pensado como derechos, como siendo derechos que son o que tienen que poder ser de todos. Tenemos una ley de educación nacional que dice por primera vez en la historia de nuestra legislación que la educación es un derecho humano universal. Tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que dice algo inédito, que es que la comunicación es un derecho humano universal. Y en los últimos días de gestión, la diputada Adriana Puygros logró que una ley que no habíamos logrado reformar, que era la ley universitaria, la ley de educación superior, dijera por fin lo que hacía años que reclamábamos que dijera, que es que la universidad es un derecho humano universal. Y perdimos las elecciones por un pelito, pero perdimos las elecciones contra un candidato que el día que asumió ante la Asamblea Legislativa, yo escuché con mucha atención ese discurso y conté la cantidad de veces que dijo la palabra derecho, ninguna. Perdimos las elecciones contra un candidato al que votó el 51% de los argentinos y no conté cuántas veces dijo la palabra derecho durante la campaña, pero aquí les apuesto, ninguna tampoco, porque no fue penetrado ni ese candidato, ni el 51% del pueblo argentino que no votó por un discurso que a nosotros nos emociona, que a nosotros nos conmueve, que a nosotros nos convence, pero que hemos fracasado en universalizar. Contra ese discurso, contra esa palabra o esa expresión derechos humanos de las que pudo decirse que es un curro y el 51% de nuestros compatriotas votaron al candidato que dijo que los derechos humanos son un curro, se levantaron otros discursos alrededor de la idea de libertad y de la idea de república, a cuya altura no está como es evidente el actual gobierno, que no defiende la libertad y que no defiende la república. Y nuestro segundo fracaso, después del primero que fue no lograr universalizar el discurso de los derechos que a nosotros nos conmueve y que a nosotros sí nos interesa, fue el de no lograr convencer al 100% de la ciudadanía argentina que fue nuestro gobierno de los últimos 12 años, el más estricto defensor de la república y de la libertad que haya tenido este país sin duda en 200 años de historia. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal el que eliminó la figura de las calumnias y las injurias del mapa de la posibilidad de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que hayamos conocido. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal sin un gobierno populista, feo, sucio y malo el que mandó a sus fuerzas de seguridad a mantener el orden en las protestas públicas sin llevar pistolas ni con balas de plomo ni con balas de goma a las manifestaciones. Fue nuestro gobierno populista, feo, sucio, malo, horrible el que permitió que durante una semana hubieran todos los kioscos de la Argentina una revista en cuya miserable etapa estaba la Presidenta de la Nación orgasmando sin que ninguna gente de la policía le dijera en un mundo osquero que sacara esa cosa espantosa de allí. Fue nuestro gobierno populista, feo, sucio y malo el que permitió que se lo difamara, que se lo injuriara que se lo calumniara, que se dijera cualquier cosa sin que nadie debiera sentir la más mínima restricción a la libertad. En nombre de eso es que tenemos todo el derecho a decirle a este gobierno que construyó un discurso en nombre de la libertad y de la República, que cumpla con su promesa de defender la libertad y la República. No puede ser que haya una presa política en la Argentina y nosotros somos quienes para decir que no puede ser. no puede ser que un ministro de la Nación diga que una ley no puede limitar las atribuciones de un presidente porque exactamente en eso, en que las leyes limiten las atribuciones de los presidentes, consiste la República. No puede ser que sigan gobernando por decretos de necesidad y urgencia. Tenemos que exigirles, primero, que liberen a Milagros Sala ya y segundo, que convoquen al Congreso ya. Y tenemos que exigirle a nuestros diputados y a nuestros senadores, a los que votamos nosotros, a los del Frente para la Victoria, que si no los llaman, se llamen ellos. Porque necesitamos que junto con estas manifestaciones representantes del pueblo en los parques y en las plazas estén los representantes del pueblo gobernando en los poderes que conforman el Estado. No podemos seguir viviendo en un Estado gobernado por uno solo de sus poderes, con absoluto desprecio por la ley y por absoluto desprecio por los mandatos de la justicia. Es absolutamente indispensable que eso se termine y eso me parece que tiene que ser lo que salga de esta asamblea en esta plaza de hoy. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Rinesi.